El portero, Carlos Díaz, y el defensa, Jurgen Quesada, ambos jugadores de Puerto Golfito Fútbol Club, destacaron en el once ideal del torneo de apertura de la Liga de Ascenso 2020. La organización nominó a varios jugadores y las personas votaban por sus favoritos. En este cuadro se aprecian a los once jugadores elegidos, entre ellos los dos representantes del equipo de la zona sur, que quedó como subcampeón del torneo. Nominados por la Liga de Ascenso por su esfuerzo, garra, impetu y coraje, demostrado durante los juegos del torneo de apertura 2020 y finalmente escogidos por los aficionados, que destacan el sudor y la sangre que les ciñen a sus colores, destacan en la Liga de Ascenso.